El club Orcas es el más fuerte de Colombia en rugby subacuático. Desde hace muchos años mantiene un destacado trabajo en esta disciplina que ha logrado objetivos más allá de las fronteras patrias. Precisamente sus integrantes se preparan para una de las citas más importantes. Veamos. El pasado Campeonato Nacional Interclubes de Cali dejó a Orcas de Medellín como el primer clasificado por Colombia a la Copa Europea de Campeones. Ya ganando dos de tres de las paradas de la temporada 2015-2016 y las mujeres quedan empatadas con el equipo de Bogotá, con Castores. Uno de los objetivos más importantes de la temporada para este club que desde 2010 representa en el viejo continente al rugby subacuático nacional. El 2010 fuimos segundos y las mujeres primeras, que fue la primera participación. Luego pues fuimos como puestos intermedios. En el 2014 quedamos de segundos y el año pasado también quedamos de segundos. En el ámbito del rugby subacuático internacional, la Copa de Campeones es un privilegio para los equipos que participan en ella. Como clubes es el torneo más importante, ¿cierto? Hay torneos como en diferentes ciudades, pero este es el torneo que más clubes y clubes más importantes agrupa. La tercera parada nacional definirá al equipo femenino que estará en noviembre en el viejo continente. Por ahora, Orcas de Medellín y Castores de Bogotá igualan uno a uno en la lucha por el tiquete. Orcas de Medellín y Castores de Bogotá igualan uno a uno en la lucha por el tiquete.